Supuestamente, tendríamos que estar, ya te digo A ver, ya te digo, ya Sí, tengo el canal acá de Youtube, así que ya te digo Sí, ya estoy al aire Sí, ahí está Exactamente, bueno, andame, andame, cuando quiera A ver si puedo sacar esta Esa Vamos, que llegamos a la nuez, eh El casca nuece El casca, Global Mills, dice, al costadito Sí Uy, guarda acá, es que está la barrera Uy, quizá ya que, ah No, para salir Acá sí, hay que abrirse Hay que abrirse, dijo la trole Yo doblo acá a la izquierda si me marca el cachito este Dale, yo veo si puedo pasar y no me trabo nada Gira a la derecha Yo te sigo a vos igual, eh Ah Sí, fue, marcaba ese cachito ahí en gris Encontraré una nueva ruta Gira a la derecha Ya estoy ahí, atrás tuyo Ahí viene uno El telemecha que... El paladín Debe vender jamones y todas esas cosas No sé cuánto elogí, ah, sí El camones El camones El camones Ah, no 46 milisegundos, obviamente Y ese Y viene al lado del servidor Sí Y qué tal, qué tal tu semana, Gonzá Bien, tranquila, por suerte Sí No le puse a hacer unas cosas Ningún lesionado, no No, por suerte Eh, no me puse a hacer unas cosas acá en casa, viste No sé qué tal Eh ¿Está para alguno muerto? No sé, claro Eh... No, tengo ahí, eh... Viste, yo en la moto Yo le... Cuando compré la moto Le compré un escape aparte Sí Un escape para que haga quilomba TR Ah, mirá qué lindo Como los negros acá Sí Claro Mirá qué grosso Eh... Qué lindo lo que me contás Esa es... Tiran de corte con la guacha ahí Cumpá Claro Y igual Esas... Esas motitos que son una poronga Y pasan a... 10Km Que ponele Yo corriendo les gano Pero pasan a el hielo Mirá cuando se dé acá la película, ¿cómo se llama? El día de la expiación o algo así, ¿viste? ¿Cuál? Que durante un día se puede hacer cualquier cosa. Ah, sí, ¿cómo era que se llamaba? La no sé qué mierda, sí. El día de la marmota. Bueno, el día de los negros, cuando haya tiros negros, me veía fuerte Apache con los bierros. Ah, qué lindo. A todos esos negros que pasan así con las motitos, pum, pum. Qué lindo. En serio te compraste, pero yo no te hacía así. No. Qué mentira. Pero ahora, hablando en serio, yo no voy haciendo esas pelotudeces. A mí me gusta porque hace un poco más de ruido, nada más. Pero yo no voy, yo soy eso negro cabeza. Pero no soy eso negro cabeza que anda tirando. ¡Eh, eh! Todo acelerando a fondo todo el tiempo y pensando que, no sé, que se les agranda la chota. Pero eso, claro. Pero eso no es, digamos... De por sí la moto, si vos no le pones caño de escape, o le pones el más barato, ¿no te hace ruido? Porque yo tengo que decir... Esa cabeza de termo, no es que agarré, corté el caño de escape, lo mandé a soldar ahí, acá a la vuelta y nada más, viste, y le dejé el escape libre. No, yo compré uno con un silenciador, todavía es un poquito más de ruido, nada más. ¿Y qué? ¿Caños silen alguno de esos? No, caños silen hace, pero... Es tan carísimo. Para lo que es la moto no tiene sentido ponerle algo tan caro. Imagínate que un... Y aparte, ellos te venden solamente el silenciador. O después tenés que comprar la cañería, todo. Y acá no hay nadie que haga eso. Para doblar caños, viste, todo eso. Si fuera una moto, viste, que se yo, más grande, viste, un poquito más... Un poco mejor, por decirlo de alguna manera, sí, capaz que lo pensarí, sí. Y ya no, eso ya no le compra. Qué hijo de puto. ¿Qué, el escape? Sí, que suene así, si es una moto más grande. No, le compraría... Ah, sí. O le compraría algo mejor que este. Este... O sea, para esta moto muchas opciones no hay tampoco. Sí. Pero bueno, le compré algo, viste, que... Permita poder andar por la ciudad, digamos. Sí. Viste, que tampoco mate a la gente que va cruzando por la que va caminando por la calle, va por la vereda. Sí, una cosa intermedia, digamos. Sí. Claro. Que esté permitido, digamos, por ley que esté permitido. Sí, sí, porque cada vez que salís, que te coman una multa, la cuarta multa. Me hacen parar. Bueno, claro. Como quiera, paramos. A la cuarta multa, más o menos, el valor de la moto. Y sí. No, sí, no sé, pero, ¿viste cómo están ahora? Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Bueno, ¿cómo es? Aquí va el tema. Ah, bueno. El tema que tiene el escape este es que el cromado es rechoto. O sea, está cromado toda la parte del caño, digamos, está cromado. Y está, es rechoto, ¿viste? Imagínate que se empezó a oxidar en las partes, todo. Y, ¿cómo es? Entonces agarré y lo que estoy haciendo es puliéndolo. Le saqué todo el cromado. Lo que hacen son medias chortes, entonces, bueno, se la hacen prolijio un poquito. Y, como de navio, bueno, y suena. Ah, bien. Después, todas las cosas, laburo, todo bien, por suerte. Todo bien. ¿Vos sé? Bien, todo bien. Supuestamente va a haber una expo cerca acá de mi casa. Ah, sí, vi que publicaste. Sí, 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 sí. Y capaz que vaya, porque ando necesitando... Bueno, algodón. Bueno, no es que necesito, pero me estoy quedando, digamos. Me quedan como para un mes más tiro. Pero ya que estoy compro, sí tengo que comprar. A ver un mes más, ¿no? Porque a mí me dura... Bueno, ahora empecé a cambiarlo... Viste que yo lo limpiaba todos los sábados. Bueno, ahora achiqué dos días. Sí, me dijiste, claro. Sí, entonces ya el jueves, ayer, ya hice la limpieza. Cada cinco días lo voy a empezar a hacer. Y a mí cada tira de las que trae... La bolsa trae diez tiras. Cada tira me sirve para dos etapas. Y suponiendo que son... Y suponiendo que son treinta días, ponerle un estimativo de treinta días al mes. Dos etapas. Es una tira. Y yo lo hago cada diez días, serían tres tiras al mes. Nada, nada. Nada, para lo que cuesta... Cuesta cuatrocientos mangos. La bolsa de diez tiras. Claro, vamos a ver, sí. Cuatrocientos mangos cada tres meses. Nada. Y por lo menos lo disfrutás más cuando vapeás y... Pero tal cual... Que lo disfruto, sí, totalmente. Sí, totalmente que lo disfruto. Y bueno, esperando a ver si aprueban... Ya me aprobaron las gomitas. Las que pedí allá, viste. Ya me las aprobaron, así que ya las pagué. Acá a la izquierda. Supuestamente me... Igual te me... Ah, no, estoy a trescientos metros. Ahora me voy a acercar. Ya supuestamente me las tienen que... Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda. Te llega el mail del correo, viste, y bueno... La pagué y me llegó el mail de confirmación del correo. Seguirá a la izquierda. Le vamos a aprobar el pago, así que... Al caer. Lo otro todavía no, así que veremos. Y hay que esperar. Sí, ya está acá igual, pero... Si es como... ¿Llegó al mismo tiempo? No, llegó con dos días de diferencia. Ah. Por eso, lamentablemente, dos paquetes distintos. Mantente a la izquierda. Se va la bruja. Chao, bruja. Mirá, andamos con los camiones. Chao, bruja, cuídate. Cuídate. No vayas a drogadas los recitales de Metallica, ¿eh? Se drogan toda esa gente que ve Metallica, se droga. Dios mío. ¿Ves qué lindo caminito este? Sí. Y bueno, tengo que ir ahí y voy a ver si tengo ganas, quizá, de probar otros líquidos que me recomendaron y que van a estar ahí. ¿Aprovechás ahí que tiene así variedad? No, no, a comprar. Ahí no me animo a probar yo. No me animo por el tema que yo soy bastante esperoso y... Ah, no, sí, por el tema, sí. No, prefiero comprar una botellita de 30, que si no me gusta, va. Quedará, qué sé yo, no sé. Claro. Veré qué hago, pero... Quiero probar porque... Hay varias marcas que van a estar ahí y que me las recomendaron, así que... Comparar el algodón, resistencia no, van a estar los pibes, los chicos de Dan Devil, van a estar, pero tengo resistencia a cagar, así que... Ahí lo que se compró, el grupo puso, me compré 10 pares resistencia. Ah, pero tenés para todo un año. Pero depende también, si el tipo tiene 5 atos, ya está. Ah, en 4 meses, 3 meses, ya los usó todo porque... Va, yo digo 3 meses, yo le cambio la resistencia, se la cambié a los 3 meses porque... Quería probar las artesanales, porque en realidad la que traía el atos seguía funcionando, de hecho, la limpié y está guardada en el frasquito de vidrio donde me vino esta. Claro. Pero bueno, tiene uso, tiene 3 meses de uso. La tenés por las dudas, sí. Sí, pero tengo 7 pares más yo, Gonzalo, resistencia. Pero la tengo, qué sé yo, para dársela a alguien si la quiero usar o para usarla yo, pero también quiero probar ponerle... Yo sé que las Alien de 6 no van, porque son más anchas, pero tengo a Alien de 5. Así que si la Alien de 5 no, la medico un boludo, pero las tengo ahí. Si va más o menos la midi, es de la misma anchura que esta, que la que tengo ahora, el Fuse de 6. Me animo por la Alien de 5. Por la Alien de 5 me gustó el sabor que le dio. Al vapor le cambió, a los líquidos le cambió, le había cambiado la sabor. Y me gustó, así que, bueno, capaz que me tire por una... Es que lo tengo ahí, digamos. Pero, tienen que pasar 3 meses más, porque... Pero bueno, si me llega a llegar lo otro, ahí le armo... Ponerle con una Alien de 5 a Mariana para que use el de... O le compro un Millman a Mariana importado y a la mía. Y ya fue, cumbá. Sí, sí, ya vapea, no sé. Una vez por día es mucho. Nada. Claro. Nada. Y aparte que al padre ahora... ¿Fumaba antes, Mariana? Fumaba cuando yo la conocí, pero un pucho por me. O una onda como para decir, bueno, ven, fumo. Ay, sorry. Claro. Sí, para decir acá, nunca fumó. Claro. Nunca fumó. Sí, nada. No, no. Este... Y bueno, también a mí me gustaría probar los líquidos. Pero, te repito, yo con esto que estoy, estoy reconforme. Pero, o sea, me gustaría probar los importados, pero hay mucha diferencia de guita. Para mí, es mucha la diferencia de guita, así que, por ahora. Pero, ponele, si tengo que gastar, hacerle un regalo a Mariana, no le puedo regalar el S10, ponele. Entonces, ahora que viene el cumple, y si llega a venir antes del cumple, le pido uno importado rico. O de frutilla, viste, Iván. Claro. ¿Cuándo es el cumpleaños? 26 de agosto, me parece. Ahora le voy a preguntar. Sí, 26, Mariana. ¿Qué cumplís? ¿53? ¿Cuánto cumplís? 40, me parece. ¿40? No, no puede ser 40. ¿40, Mariana? ¿40 cumplís? Ah, pero Mariana, ¿hay que alquilar el Luna Park? 40 años cumple, mirá. A la iglesia, tenía que hablar con la iglesia. ¿Con la iglesia? ¿Para qué? Para Luna Park. Ah, es verdad, es verdad, sí, sí. Tengo que hablar con... Qué mentira eso. 40 años, mirá. Pensar que cuando yo la conocí... Y vamos a dar cuenta, a ver... 2019, 40. 2009, 30. 2003, 24. 24 años tenés. Mantente a la izquierda. Claro, va a ser bastante. Ella, en el 2003 la conocí. Claro. Y bueno, mi suegro pobre no pudo ni vapear ni fumar. Porque fue al médico y... Por eso te digo que este aparatito que iba a ir para él, se va a quedar acá. Porque él ya sentía como la garganta, como una molestia, unos dolores en la... No, sentía ardor cada vez que fumaba. Se tiró al vapeo porque pensó que era el pucho. El vapeo lo mismo. Bueno, entonces fue al médico y vuelvo a hacerse testeo anual en ayer. Señor, se tendría. Claro. Y le dijeron que tiene... Ahora no sé el nombre. Pero es algo, digamos, de la garganta. Que no puede ni fumar ni vapear. No vapear porque es malo. Porque no puede porque le va... Le pasa vapor por ahí. Mantente a la izquierda. Claro. Bueno, fumar menos que menos. Este... Y también él caminaba. No puede caminar porque tiene artrisis, principio de artrosis, guay. Le dijeron todo, pobre. Estaba re caliente porque... Bueno, que no pueda fumar. Él ya no venía fumando. Pero que no puede vapear, le dijeron. O sea, porque lógicamente... No es que no puede solamente vapear. Claro, el tema del vapor y eso que pasa por... Ponlele. Comer sopa tampoco puede. Porque es el sopa caliente, ¿viste? Le pasa por la garganta y todo. Claro. No es toda la gente. Oh, miren cómo se llama. Hello, Daddy. Daddy. Daddy Clay. Happy trucking, boys. Hey. Hello. Thanks, thanks. Thanks. Hey. ¿Qué? ¿Hablaron? Sí. Happy truck, boys. Salgo así, tiro. Happy truck, boys. Hablaron dos. Habló primero uno, saludó bien. Y el otro medio que delirió. No, no lo escuché yo. Eh, son copados los Yankees. Me dice, ¿cuándo te tiran alguna bombita, viste? Así, pelot. Son copados. Buena gente. Te desaparecen. Y a mí me habían dicho que eran como, o sea, cuando, por ejemplo, vas a Estados Unidos y la mayoría como que son más cerrados. Sí, depende de dónde, porque yo nunca fui, pero... No, yo tampoco, pero, o sea, por lo que me ha contado gente, viste. Sí, yo también, mira, a mí, este, Henry, mi amigo Henry me contó hace años, ¿no? Él iba de vacaciones antes con los padres, a Norteamérica. Y no me acuerdo desde qué año empezó a ir, pero creo que desde que tenía 7, 8 años, ya los padres iban de vacaciones a Norteamérica y los llevaban. Bueno, cuando tenía, ponerle 18, 19, encontró, imagínate, fanático de Metallica, no sé cuánto, encontró por la calle, se sacó una foto y todo, la tiene la foto. Al cantante de Metallica caminando. Se volvió loco, no sabés, se volvió loco, sacó una foto, habló con él. Dice, re copado, re humilde, dice, no sabés qué época era, pero bueno. Sí, pero sí, capaz, como decís vos, viste, depende, capaz que si es un pueblo, viste, son de una manera, si es una ciudad, viste, capaz no te dan bola. Sí, casi como acá, viste, acá también ponen a los turistas en el Mar del Plata, cuando vas en las, digamos, los cuatro o cinco meses, desde octubre, noviembre hasta marzo. Sí, boludo, son todos re bien recibidos, después, anda la puta que te parís, es así. Claro. Así que bueno, después tengo que terminar el, otras cosas que te cuento, tengo que terminar con Mariana, estamos haciendo lo del taller, que ya está, está todo hace como... Ah, sí, vi que ahora van a ir hacia otro. Ya está todo, claro, está todo vendido para este, Kano Michi, Kino Michi. Bien ahí. Bien ahí, con el Sherta. Sí, sí. Este, y bueno, con la sorpresata que va a haber, que no puedo hablar nada tampoco, un contrato de confidencialidad como... Mabel Enterprise. Incorporated. Incorporated. Y sí, después le bajé un programita con el cual hizo los videos, hizo la captura de pantalla, viste, y subió como editando una foto, así, algo así. Debe haber subido, que me dijo que subió. Que es para grabar los movimientos que ella hace en el... Como para hacer un video de lo que vos haces en el celu. Ah, como un video... Como uno ve, se pone, claro. Suba la pantalla, claro, eso. Sí, te transmite, te graba, te hace lo que... Claro. Y ella no tenía, sí. O sea, te editaba, ponele, estaba a ponerle una hora como para hacerte una imagen que se movía en una historia. Y le bajé eso, le digo, para que haga, ponele... De lo que se puede mostrar, de lo que ella edita, para que le interese al taller, para aprender a hacer, ponerle determinada cosa. Claro, para que más o menos vea. Claro. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, bye, Ben. Bye, Ben. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, boludo. Alguien, otro paladín. Cody Cooper, que mentira. Eh, dame 200 de jamón cosido y 100 de paleta. Verá, que mentira. Ay, estoy de barco. Un carajo. Ay, chif, a ti no sé qué verás. ¿Qué? Qué mentira. Sí, ya estaba viendo, también no sé todavía qué voy a hacer, no sé si comprarme un teléfono o no. Comprar, vi que estuviste ahí preguntando en Supra. Sí, y vi que pusieron justo cuando, después que pregunté yo, todos empezaron a poner, che, ¿es verdad eso del Xiaomi Redmi Note 7 que tiene quilombo, que tiene problemas, que sé yo, la concha lólar una vez que encuentro un teléfono? ¿Y qué tiene? ¿Qué problema tiene? No, dice que tiene, en el sensor de proximidad, no sé qué quilombo tiene, que como que no te lo toma a veces. O sea, vos acercas el teléfono a la cara y no te lo toma. O, por ejemplo, tenés el teléfono lejos y el teléfono piensa que está cerca a la cara y te dice bloquea solo. Ah, claro. Y después, el teclado, que dice que tiene como un delay, un lag. Está bueno, vos lo vas, eh, yo lo vi ahí en donde te pasé la lista. Está barato, va, me pareció, en comparación, claro, con el Samsung 10, es lógico, pero me pareció barato. Claro. Sí, no, es más barato que otros teléfonos con la misma performance. Claro, viene otro, eh, Boost 7. No vendría a serlo, no sé, aceleración, turbo. Boots, no, son raíces o botas. Ah, mirá. Ah, Boots, sí. Pensé que era Boost y viene Shadow, Sombra. ¿Qué hace, Sombra? Shadow, Shadow. Así que después, bueno, que empecé a leer todos esos, que tenía, es más, había leído un post de un chabón que decía que lo había cambiado por otro teléfono, porque tenía el Xiaomi, esa que me gustaba a mí, que lo cambió por otro, pues, dice que no le gustaba, le hinchaba las pelotas, los errores esos, qué sé yo. Y me puse a ver, no sé, de nuevo, viste, ahí en... Mea, Daddy Cool, viene. El Samsung. Ah, Daddy Cool. ¿Qué? El Samsung, me gustaba el Samsung A50, o sea, es más caro. El A70, ¿no es el más caro? ¿El A70? No, o sea, A50 comparado con el Xiaomi. Ah, claro. Más caro el Samsung que el Xiaomi. Sí. Pero me gusta también, viste, el teléfono, todo. Y vi que, bueno, viste que ahí CompraGamer lo tiene, así que... Sí. Sí. Así que no sé todavía. Pero, al menos en el S10, lo que vi es que los de Amazon bajaron los precios del S10. Ah, ¿sí? Sí, bajaron los precios. De hecho, ahora está más barato ahí que en CompraGamer. Ah, mirá. Pero bueno, CompraGamer tenés las cuotas, que es algo oficial de acá, y todas las porongas. Pero yo, la verdad, nunca tuve que llevarlo a ningún lado. Claro. Y, digamos, por eso te lo recomendé, porque igual te entiendo lo que vos me dijiste, porque es lo mismo que vos me digas, y yo lo compré acá en San Luis, en unos tipos, compralos acá. Y yo lo compraría ahí si vas vos. Te mando a vos la guita, y compralo vos. Pero bueno. Sí, igual yo lo compraría en cuotas, porque ahora, o sea, la guita en mano no la tengo. No, y aparte que... Y lo más seguro es que el teléfono la aumente. Sí, sí. O sea, acá sí, pero afuera va a costar siempre lo mismo. Claro. El S10 vale lo mismo que yo le compré a Mariana el S7. Mil dólares. Lo mismo. O sea, eh, no, no es que ha aumentado. Pero bueno. Claro, deja pasar. Mantente de izquierda. Claro, ese es el que aumentó el dólar y, y, chao. Sí, sí. Pero sí, no, pero hoy en día te conviene en cuotas. Y más, más por la garantía y por eso, porque es oficial. Claro, eso es lo que me gustaba más, eh, pensaba, viste, que yo lo hago en seis cuotas y ya está, viste. Porque no me gusta estar tampoco pagando muchas cuotas, a mí no soy, viste, de, no, a mí por lo menos no me gusta mucho. Sí, no, a mí tampoco, pero ponle, qué sé yo. No soy una paranoia mía. No, pero en algunas cosas, si son cuotas, digamos, las cuotas no te van a aumentar, salvo que saque un crédito UBA. Ahí sí. Claro. Pero vos lo que, digamos, lo que va a comprar, fíjate, la cafetera la saqué en 18, ¿no? Porque la cafetera yo la iba a comprar, no la iba a comprar. Claro, si son compras grandes, hay capaz que sí. Por ejemplo, cuando compré el aire acondicionado, lo saqué, creo que en diez cuotas. Y era sin interés y todo, y bueno, chao, mandale. Bueno, la cafetera yo no la iba a comprar. Mariana me ha venido hinchando las pelotas, quería una cafetera, quería una cafetera. Bueno, habíamos ido a averiguar a Frave, a Garbarino, y eran doce cuotas y se nos iban, no, porque eran sin interés las cuotas, pero, como decirte, eran doce cuotas de, no sé, de dos lucas. Vaya recto. Una onda así. Claro. Y en esa época era bastante dos lucas. Todavía no, decidimos que no. Claro. Y no va que a fin de menos viene el resumen. Nos viene la misma cafetera que habíamos visto nosotros en 18 sin interés. Mariana, me dices una señal, le digo, eh, compradale. Porque eran, claro, 18 de 1500 ponele, en vez de dos lucas. Claro. Era el Pepo. Ah, no, Repo ese. Te transpira la babosa. Te transpira la babosa. Hola, hola, hola. ¿Cómo? Uh, el tonchino. Escuchá, no apague la celadera, che. No apague la celadera. Callate la boca, me dijo, que mentira. ¿No lo escuchaste? Callate la boca, me dijo, que hijo de puta. No apague la celadera. Tío, caleta. Por, le mandé un privado. Calete de boca. Callate de boca. ¿Por qué? No hay por qué. No hay por qué. ¿Qué te contestó? No. Pero no creo que esté, si estaba ausente acá, andás a... Sí, que se fue a hacer una milanes. Se fue a hacer. Pero me resultó raro verlo acá conectado, que hace tiempo que no lo vi. Sí, pues hacía mucho, sí. Capaz que ahora aparece y tuvo un pibe, ahora tiene casa, tiene auto, todo. Ese es el Fogo, que ya tiene nietos. Y bueno, ese ya, ya está. No solo tiene nietos, sino que uno de los hijos se fue a vivir a Norte España. Eh, sí. A Norte España, se puede. Qué mentira. Qué mentira. Ese es el Fogo de mierda. Ay, esta es conchadoda. La verdad yo decía así. No se ha gocido y decía, dame la hora, conchadadora. Como se calentaban. Como se calentaban. Bueno, gracias a él, eso es una mentira. Claro. Eso es una mentira cuando salía último en las carreras, la gente, ah, me acuerdo. Eso es una mentira. Y que le rompía por la camioneta con el chilo una vez, lo echamos las pelotas. En serio? No, no, no. La camioneta con el chilo se recalentó. ¿Te acordás que él tenía esas, que eran camionetas así? La HB, esa tipo de chedroles vieja. Unas porongas divinas, pero me acuerdo, sí. Se la hacía mierda, sí. Yo me acuerdo que cada vez que se calentaban el putedo, era para quilombo. Sí. Claro. Cuando hicimos que hicimos hacer el... Pero pensá que en esa época no estábamos chiteados y había que... O sea, esos autitos costaban... Sí, había que remarla. Sí, claro. No, pero iba a repararlo y ya está. Oh, llamaba el seguro, viste, si se lo explotábamos, llamaba el seguro y apagábamos nosotros. Sí, sí, sí. Como ves, cuando hicimos esa buque, la hicimos como 4 o 5 veces, me acuerdo. Ah, la de... Con la visión esa al laboratorio. Sí, laboratorio Heumann, boludo, que hijo de puro. Que luna, el chino, le explotó, ahí nomás, en cuanto empezamos, le explotó una bomba en la cara. Se quiso, se hizo el canchero, agarró y dijo, no, papá, así no se explota la bomba. Se puso al lado, le explotó, le hizo una mierda, lo mató. Y después, no sé, creo que me morí yo, se murió él de nuevo. No, después ponele, no me acuerdo si él bajó con el helicóptero o yo bajé, o él saltó. Ya veníamos en el helicóptero por irnos y él saltó. Lo estábamos haciendo y él saltó. Y él saltó, que hijo de puta, toda la mierda. Ah, no, dale. El chino tiene esa mierda. Pero yo me cagaba, yo se lloré. Pero que la pasábamos bien, cómo no. O sea, yo no soy necio, lógicamente que la pasábamos bien. Claro. Después cada uno, bueno, el problema que yo tuve con él fue por otra cosa. Uh, te frizaste, Gonza. Uh, Gonza, ¿por qué lado venís? Hola, hola, hola. ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la derecha. Por la derecha, por la derecha. Ahí me tiré la banquina. Bueno. Igual no sé si venís adelante o atrás. Ahí se está reconectando. O atrás. Me tiré la banquina, me tiré la banquina. Ah, bueno, bueno. Te espero adelante yo entonces. A ver. Gomazo. Ah, ahí te he volcado. 100 metros. ¿Estás adelante mío o atrás? Atrás. Eh, eh. Ah, ahí está. No, adelante. De pedo, boludo. Bueno, acá estoy. Dale, dale. Che, me dice Steam of Line. No sé por qué. ¿Y se habrá caído Steam? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí vengo atrás. Ahora, ahora sí. Me mando, eh. Dale, dale. Vengo yo acá. Eh, como es, y también se cayó cuando estábamos yendo. Me acuerdo que estábamos yendo, viste que está en la montaña esa, que están todos los hippies. Que están, viste, que como si fuera un extraterrestre, creo o algo así. Que está todo pintado. Yo me acuerdo de una misión que hicimos vos, yo, él y Coco, que íbamos en un auto a cagar a tiro a uno, eso no era una iglesia. ¿Te acuerdas? Que la hicimos. Usted también, sí. Seis veces, y el chino en una ponele, abría la puerta, se tiraba, siempre pasaba algo. Y yo dije, en un momento listo, no jugo más. Y porque me calentaba, boludo, claro. Estábamos tres horas jugando una noche. Sí, parece una misión de mierda. Eh, boludo. Claro. Pero bueno. Pero nos divertíamos, lógicamente. Hay gente, eh. Mirá a Mateu, qué groso. Mateu. Mateico. Vaya recto. Eh, boludo, que me acuerdo que estaba así. Y no sé si fuiste vos o yo dije, ahí están los hippies, qué sé yo. Y el chino dice, eh, hippie puto. Y se tiró la mierda. No sé qué quiso apretar y se tiró la mierda el helicóptero. Sí, sí. Qué mentira. Qué mentira, sí, la verdad. Pero bueno, lógicamente que la, o sea, cagándome. Yo la pasaba muy bien y la sigo pasando bien si ponerle jugamos carrera. No, me divierto mucho. Mantenla la carrera. El rock and roll. El rock and roll. Carrera de 32 personas, Dios mío. Mira cómo vení, cabrón. Mantente la tierra. Hey, guys, take it easy. Stop the wheel. Go slowly. Go slowly, guys. No, se les da pelota. Es mentira. No aparece ninguna mina la puta que lo parió. No. ¿Qué es lo que dice? Día, día, día. No, no lo entiendo. Día. Uh, se nos une acá, eh. Viene a la derecha. ¿Qué está entrando a la ruta? Me parece. Uh, tengo que entrar. Viene a la chapa, eh. No, nos va a pasar. Yo estoy a la derecha. Está bien, el tamén te pasa. Bueno, en cuanto veamos, ahora vi una estación cerca, sigue. ¿Qué pasa ahora? ¿Ves? Eh, se entró, boludo, como cabrón en quiebra. No, no, no me pasa. Uh, bear. Qué mentira, el bear. Dice bear. Bear, bear, sigue en el tab. Ah, ahora sí, apareció. Yo, bear. Yo, bear. ¿Estás buscando un hunter? Jajaja. Jajaja. ¡Qué mentira! Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. ¿Cómo era que decía, también? Primero, tienes el dinero, después el poder y después las mujeres, algo así, ¿no? No me acuerdo. Uh, acá doblo, entro para las estaciones, el combustible. Sí, vale gente, ¿eh? Vaya recto. A la derecha. Bueno, mejor porque toda esta ponte no la tengo marcada. Ah, bueno. Y ya que estoy cargando yo, si puedo entrar acá. ¿Qué mierda? Ah, bueno, ya fue, me mando por acá. ¿Este puedo dar marcha atrás? ¿Qué es, en el otro lado? Sí. Ah, claro. Paso por acá arriba. Pero hay uno parado, me parece. Sí, ahí está saliendo. Gira a la izquierda. Buscando una nueva ruta. Yo voy a esperar, claro. Bueno, había de un lugar... Me cagué la parada. Me importa, mejor. Porque no iba a dar la vuelta justito, porque no iba a tocar el coso. Ah, era del otro lado también había. Qué mentira, qué mentira. Claro, siempre hay dos, viste, acá. Sí. Eh, no, por eso pensé, digo, capaz que quería el otro. Y lo que pasa es que... Era medio jugado, como tengo el bitrack en este, viste. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí sale ya. Ahí está. Ahí está. Y lugar ya tiene todo. Sí. Bueno, sí, obvio que ya tiene lugar, pero no sé dónde. Sí, es un lugar, entra lógicamente la mitad de gente, pero ella no se siente todavía. Es el primero que va a dar, no se siente segura para ser uno de 15. Claro, más vale. Tiene que estar cómoda ella, por lo menos, y después se va a ir soltando. Sí, sí, ya está. Le ha pasado mi laburo, sí. Claro, y lo bueno es que hay muchas cosas que supuestamente en el otro le pagaban a una mina para que haga determinadas cosas que ya están solucionadas y las hago yo. Y yo no le cobro. Claro. Mirá que sencillo. Con eso ya está. Claro. Y ponele, no tiene que bajar ningún programa porque, bueno, lo tenemos que ir a chequear, pero supuestamente tiene... Ahora se cambió el nombre del Samsung. Antes la aplicación que venía con el Samsung se llamaba Smart View. No Smart View. Creo que sí, Smart View creo que era. O Screen Mirror, como pantalla espejo, viste, algo así. Claro. Que lo que ella hace en la pantalla se puede ver. En la pantalla de la tele. Vaya recta. Bueno. Lo implica la de la pantalla. Bueno, y ahora se puede hacer. Tiene otro nombre, pero se puede hacer. Pero de hecho en casa lo probamos. Lo probamos en la casa de los viejos. Ahora hay que probarlo en otra tele. Pero es raro porque se supone que antes, para que funcione, tenía que estar conectado tanto, bueno, la tele al internet y el celular de ella o el celular que querías replicar en la pantalla tendría que estar a la Wi-Fi. De la misma red. Antes era así. Ahora, no sé por qué, porque Mariana desde la cocina dice, y no lo voy a poder hacer, porque claro, en la cocina el Wi-Fi no llega. Entonces, se conectó, pero al toque, a la tele. Al toque. Y era como que se conectaba al Wi-Fi de la tele. Muy raro. Porque la tele Wi-Fi no tiene. O sea, es receptora, pero no emite Wi-Fi la tele. Claro. Bueno, yo tengo, yo acá en casa tengo el Chromecast, ¿viste? Sí. Y a veces me lo toma, o sea, también recibe Wi-Fi, no emite. Sí. Pero a veces el celular me toma como si fuera, no te digo un router, pero algo así, ¿viste? Sí, sí. O sea, yo entro a las redes y me deja conectarme directamente ahí. Sí, eso me resultó raro. Mamé. Pero bueno. Proba mejor. Sí, sí, lógico. Hay que probar el otro y bueno, y tenemos que ver que cocinamos. Claro. Gracias al bondi. No, no, porque es un café con leche. Yo también, yo también. Lo primero me salió que es lo más rico me sale, pero no, no. ¡Saludale, Argentina! ¡Eh! ¡Ah, Maricina! ¡Eh, machu! ¡Buenas, buenas! ¡Lady Bear! ¡Buenas noches! ¡Ah, buenas noches! ¡Good night, men! Era ruso, creo. Yo le dije good night. No sé, decía Lady Bear Trucking y eso. Pero Lady Bear es la empresa. Sí, la empresa, sí, ya sé, pero no sé dónde, porque tenía un nombre medio estrambólico. Ah, se le pone Lady Bear Yankee. Sí, bueno, si no le tendría que poner, no sé, Laika. Claro. Laika, la perra rusa, la perra rusa. Sí, iba moviendo con eso. Vendí otro cuadro de la pelu, porque los cuadros de ella los colgó en la pelu. Claro. Viene uno. Absolution. Ah, vi que puso en una de las historias, que estaba un cuadro de un barco, de un puerto madero, creo que era, no sé. Sí, sí. Ese creo que lo vendió. Y abajo decía, y abajo decía, como si fuera, no, no, decía como si fuera, viste, que a veces ponen las pinturas, el título, quién la hizo, la foto, en este caso, todo. Sí, y el código QR sabe para qué, para el pago por mercado pago. Ah, mira, acá a la derecha. Qué peola. Claro, se lo pagaste en el momento, sin tener efectivo, digamos. Exactamente. Exactamente. Así que repeo la MEDO. Gira a la derecha. Aterre, compañerí. Sí, compañerí. Edmar, Edmar, le dice transporte. El martillo. Está bien, adelante. Saluditos, buena ruta. Buena ruta, compañero. Eh, vamos. Ruta, buena ruta. Buena ruta. Re buena onda. Los mexicanos van a ser a pared siempre. Gente magnífica, brudo. Gente muy buena, siempre lo dije. Qué mentira. Mi cuñado siempre dijo, el mejor país del mundo es México, pero se fue a Europa. Pero el mejor país del mundo es México, pero bueno. Claro. Es lo mismo cuando los que están afuera dicen, no, porque Argentina y viven ahí afuera, tranquilo. No pueden opinar. Concha. Está así, los de afuera son de palo. Que sea argentino va a ser argentino tal día que lo cremen, pero bueno. Qué mentira. Qué mentira. Loco, rebajen. Rebajen el Goff Recon, loco. El Recon, la concha de la lora. Eh, Ubisoft, te pusiste la gorra, compa. Compa, te pusiste la gorra. Bajame, bajame el jueguito, loco. Está muy caro, amigo. Eh, Ubisoft, si no me bajás el juego. Tráeme el fajore, compa. Eh, mirá, pum, pum, pum. Qué rico está esto. Hacía tiempo que no tomaba el Sheridan. Ese. Me regaló, mi suegro, me regalaron una botella. Y la tenía ahí, boludo, en la heladera sin abrir. Hoy la abrí, le dije así, ponemos un poquito, le dije a Mariana. Mariana toma amargura, que le gusta. Y nos castigamos así, viste. Estamos abajo en rojo, en 100 lucas en las tarjetas, pero tomamos Sheridan, viste. Y a Marula. Y bueno, hay que disfrutarlo. Sí, lógico. Es lo mismo que ponerle, este, mi suegro. Este, mi suegro que no tienen auto. No se van de vacaciones. Eh, y se les había cagado no sé qué cosa de la tele. Y se compró una otra tele. La sacaron 18 cuotas, también. ¿Cómo que se acabó? No, yo te, acabó te entendí, yo se cagó, dijiste. No, se les cagó una tele. Ah, yo entendí, se les acabó, digo, ¿qué se les acabó que compraron esta tele? Sí, sí, se les fue consumiendo. No entendía. Se les acabó, se les cagó, digamos, una tele. Se les acabó. No, se les cagó una tele que tenían que, no sé, que se les había roto, que costaba más o menos la mitad de la tele. Claro. Se compró una nueva, la mierda. Porque, es como que decís, llega un momento que decís, loco, laburo, quizás, no sé si a vos te pasa. A mí me, a Mariana le pasa, a mí me pasaba. Laburas y sentís, llega un momento que sentís que laburás para pagar cuenta, nada más. Que no te queda un puto peso. O sea, lógicamente que vivís, no hay que vivir en una bajo el puente. Pero, no te queda, no sé. Pero querés disfrutar, viste, querés tener cosas mejores, viste. Tal cual. Sí. A mí lo que me da bronca es pagar los impuestos, los ingresos brutos. Y vos pagás, sí. Me cobran un montón de ingresos, sí, sí, sí. Y tengo que pagar, sí. Brandon, ¿pero eso por qué? Porque vos, digamos. ¿Los ingresos brutos? Claro, eso vos, porque vos prestás un servicio. No, yo facturo. Claro. Claro, es monotributista. Me da bronca porque te cobran, viste, o sea, yo pago por mes, más o menos, un poquito más de dos lucas de impuestos. Ah, mía. Y yo gano. Y no ganás a 60. O sea, pago más de, mirá, para que te des una idea, pago más del 10% de lo que gano yo, lo pago en impuestos. Claro. Entonces, viste, te da por las pelotas y vos no ves nada, o sea, yo está bien, yo no tengo problema en pagarlo, pero yo no veo nada, que cambie nada, viste. No. Que no vengan y me arreglen aquello, que vengan y acomoden la calle una vez por mes. Que esté limpia en las calles, que se vea gente en la vina. Que haya seguridad, claro. Claro. Entonces, acá a la derecha. Ahora que freno. Entonces eso me da por las pelotas, viste. Sí, sí. Ando pagando para que nada, nada. Para que el viejo pelotudo que tenemos como gobernador, viste. Sí, sí. Siga con la locura que tiene en la cabeza. Sí, que se pelea con el hermano, un día gane una, digamos. No solamente por eso, o sea, porque el chabón, viste, el regalaguita a lo loco. Porque no es él. Yo también con la guita, que no es mía, sabe cómo la regalo. Sí. Esa es así. Sí, exactamente. Entonces te da por las pelotas eso. Pero Gonzalo, los políticos y toda esa gente. Viven en otra realidad. Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda. No tienen noción. No tienen noción de lo que es la vida para mí. Para mí. Gira a la izquierda. Me tendría que apretar el freno hasta meter el acelerador. Qué mentira. Como en el aceto, por favor. Como en el aceto me lo llevé puesto, pobre, al uruguayo. No tienen noción. Entonces, un tipo que gana. Claro. Desde el momento en que son diputados, que ganan 200 lucas. Yo creo que ahí es cuando les pega el chico. Un botazo como para decir, mierda, pasé de ganar, no sé, 40 lucas a dos gamba. Claro. Vaya recto. Para mí ahí es cuando se dan cuenta. Y dos gamba y todos los arreglos que tendrán. Por izquierda. Y por derecha también se le pagan los pasas, que le pagan todo. Continúa a la derecha. Sí, pero ahora lo dicen. Si pagamos, mejor dicho. Claro, exactamente. Uy, mirá la gente que hay. Sí. No llére, está bien. Sí, de aquel lado está, ¿no? Hay un amigo tuyo ahí, mirá. A ver. Ahí lo quiqueo, mirá. No sé. No, no. Lo quiqueo, eh. Esta gente, la verdad que... A la izquierda abajo. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, pero no. Ah. Continúe a la derecha y continúe recto. No tengo trato, por suerte. Sí, ahora... Vaya recto. Empecé a hacer algo que tenía ganada de hacer hace rato. Y no lo estaba haciendo. En el grupo de los asados antes los cuidaba. Ahora los rajo a la mierda. Apenas detecto que son, los rajo a la mierda. Ni tiempo tienen de postear algo que los rajo. Antes no, boludo. Los defendía, no sé cuándo. Ahora no. Ahora anda a la puta que se pasa. A ver, digo. Una mentira. Una mentira, jeje. Para que me levanto el mic. Para tomar el alcohol más. Vaya recto. Vaya recto. Sí, vaya recto que va a estar mañana al gano mío. Con el alcohol que te llevas. Jeje. Jeje. Qué rico. Lo probaste. Es el que... El blanco y... Mañana. Sí. Compratelo un día para probarlo. Vale la pena. Es el que viene en dos envases, pero juntos. Sí. La dos botellas. Sí, lo probamos. ¿Cuándo lo probamos? ¿Acá? Sí. ¿Comes dos? Sí. Ni me acuerdo, boludo. ¿Qué les di yo? Sí. Ah, ni me acuerdo. Yo estaba mirándolo porque me llamaba la atención nunca. Ese que viene, uno blanco y otro como negro, color chocolate. Blanco y negro, sí. Y yo lo estaba mirando porque me llamaba la atención. Digo, mirá cómo está la tapita. O sea, tiene la... Creo que la parte blanca es más grande. Claro. El chocolate es más chiquito. O sea, con el agujero, ¿no? ¿Y dónde lo viste acá? ¿Qué este lo tenía? ¿En la heladera lo tendría? No, no. Lo tenías ahí en el estante que está atrás. Atrás de la computadora. Ah, pero vos no tomaste. Sí. Pero, boludo, no. Entonces acá no... No, no. Si tomaste... Serviste en un vasito. Está bien, pero lo tengo. Y tomamos... Yo probé un sorbo. Todos probamos un sorbo. ¿Vos me estás hablando de diciembre del año pasado cuando vinieron todos acá? Sí. Pero yo no lo tenía atrás. Tendría que haber estado en la heladera. No me acuerdo. Yo me acuerdo. Ah, no. Vi un coso vacío en el estante. Claro, ¿viste? Porque tengo frasco yo vacío. Entonces, claro. Sí, ahí te pregunté y vos me dijiste. Sí, tengo. Sí, sí. Les di. Sí, me acuerdo. Ahora me acuerdo. Puede ser. Puede ser. Sí, es riquísimo. A mí me gustó. Después cuando... ¿Vos te acordás que saliste al balcón en un momento? Salí a fumar. Y te pusiste en bolas a gritar. Salí a fumar, sí. Me puse en bolas a gritar y se la estupé a Coco y a Gus, me parece. ¿No? No, eso no. No, eso no. Eso no. Bueno, bueno. No, que salí en bolas a gritar, me parece que no, porque no. Sí que salí a fumar y que ellos vapeaban porque ellos me parece que vapeaban con nicotina. Y yo en esa época fumaba y bueno, acá. Claro, sí todavía fumaba. Delante de la máquina no. Claro. Sí que dos meses después, en febrero te lo compraste. Claro, el primero de febrero me compré el aparatito y como es sin nicotina, puedo vapear acá tranquilamente. Sí. Qué linda, qué linda esa época la que fumaba. Y sentiste más, yo porque todavía no hay mucha diferencia, lo siento, pero vos que está más avanzado. ¿Sentiste más diferencias después de febrero hasta ahora? ¿En el cuerpo? Sí. No, pero eso porque yo quizás ya tengo una edad que no es la tuya. Vos vas a sentir diferencias a lo largo del tiempo, pero me parece que las diferencias las voy a sentir recién en uno o dos años. Claro. Las diferencias apostas, porque hoy en día ponele, también es fuerza voluntad. Yo todos los días me levanto con ganas de fumar, pero cada vez menos. Y ya directamente hace como dos o tres meses, en realidad desde que me compré, mirá lo que te voy a decir. Desde que me compré el acto este, que es un reparable, con la resistencia reparable, me levanto con ganas de vapear. Claro. No me levanto con ganas de fumar. Es ganas de agarrar el vapeo y empezar. Porque cambia bastante. Y el día que me compré uno de los que le vas a tirar un RDA, ahí veré. Ahí veré, que me parece que ahí va a cambiar también más. Pero bueno, te diría que te tires el lance y que te pidas allá. Cuando haya alguna oferta, te aviso. Claro. Porque los de allá vienen dos, eh. Los de allá son originales. No son clones ni nada. Te los venden en la misma tienda que los hace. Esté preparado para girar a la derecha. Va, cuando quieras ponerle cambiar, porque... Acá a la derecha guarda. Va a llegar un momento capaz que vas a decir, ¡Quiero más! O lo largo. O quiero ver cómo es otro. Gire a la derecha. No sé. Capaz que te pinta el bichito. Claro. Como ahí, la otra vez me contó mi viejo. Un conocido de él. Estaba... No se fumaba. Dejó de fumar porque también el médico le dijo que tenés que dejar de fumar, sí o sí. Sí. Compró un vapeador, creo que estuvo dos, tres meses vapeando y después dejó el vapeador y ya dejó todo. Claro. Lo que pasa es que, bueno, en el medio pasan un montón de cosas. Que te gusta mucho vapear. Claro. O capaz que te cuesta más, ¿viste? Claro. Hay un... Algunos... Somos todos distintos, sí. Sí, tal cual. O... Vapeas para bajar la cantidad. De pucho. Claro. O vapeas porque... No sé. Te gusta. Claro. O vapeas porque te gusta vapear importado, nada más. Y eso debe ser un lujo, boludo. Porque todos los que han probado importado me han dicho. No, no, no. En realidad, capaz que vapearon. Empezaron con nacionales y probaron importado y nunca más volvieron a los nacionales. Nunca, ¿eh? Pero bueno, no vapearán... Si te vapeas medio litro al mes, no vas a consumir medio litro importado porque te sale cinco veces más. Sí, un fango teguido. Sí, sí. Sí, pero bueno, hay pibes que se gastan diez lucas en líquido al mes. O que se compren... Hay que ganar aquí. No, estos pibes deben ganar cincuenta, sesenta si se gastan diez al mes en líquido. Claro. Por lo general, la mayoría vive con los padres, entonces, es la que gana la de Lira. Está barba, yo también. Si hubiese tenido oportunidad de laburar cuando vivía con mi viejo y cuando lo único que tenía que pagar era nada. Lógicamente. Pero bueno, y vapean porque es moda y porque todos los meses por él se compran un aparatito nuevo. Y bueno, entonces tienen colección. Y después los venden. Hay mucha gente que compra y vende. Yo trato, va, yo las cosas que compro trato de comprar las nuevas. Porque encima no es algo que vos decís. Y no, nuevo sale diez y usado sale seis o siete. No. Claro. Nuevo sale dos lucas y usado sale mil seiscientos. No, nada, anda a cagar. Claro. O sea, 400 pesos. Uy, las pelotitas venían. 400 pesos de diferencia, viste. No es que... Hoy también uno puso, un pibe que entró al grupo del luxe. Puso. Yo siempre los stalkeé oíte para, antes de contestar, a ver qué onda, porque puso. Sí, quería ver de comprarme un RTA, no sé qué, tengo el luxe, bla, bla, bla. Entonces le dije, ah, bueno, te podés. Le digo, acá son todos fanáticos del Zeus X, le dije, bla, bla, bla. Ah, creo que lo vi, o sea, vi que pusiste esos de Zeus X. Claro, o sea, acá son todos fanáticos, así que seguramente ese dice, sí, pero bueno, eh, eh, está salado el original, tiró. Y el tipo te cuenta que, él quería el luxe, pero no conseguía en ese color, no era que no llegaba con la guita, no conseguía en ese color, no lo conseguía. Eh, claro. Se compró un Smoke Priv no sé cuánto, que le habrá costado. Más de una lucha le costó. Sí, ese que estaba, yo estaba entre el Smoke, uh, guarda con este, eh. G Priv 2. Mira qué pelotudo. Yo, men, what an accident, are you all right? Es que se mató. Sí. Guarda que otro. Call 911. Call 911. Se la redió, boludo, de frente. Vale. Quedó todo un acordeón, boludo, consigo. Un acordeón, eso te lo digo. Claro, el tipo dice que se compró el Smoke ese, después dice que se le rompió no sé qué, y se compró el luxe. Entonces, yo voy a decir, te compraste una plata que te costó más de 3 lucas. O sea, se te rompió y te compraste uno que te cuesta, que te costó 5, estoy seguro que le costó más de 5 lucas el luxe. Y no podés gastar 2 lucas en un acto original. O sea, no me rompás las pelotas. Claro. No me rompás las pelotas. ¿Viste? Que le dije, bueno, lo podés sacar en cuota. Son 2 lucas, o sea. Qué sé yo. Sí, tampoco es mucho, ¿viste? Sí, no te estaba hablando de 10 lucas. Son 2 lucas. Claro. Oh, si no, viste, capaz que no tenés guita ahora. Bueno, espera unos meses, vapea con el que te vienes. Pero no te compras un clon que son unos porongas. Todos los clones. No, por eso. Más vale. Qué sé yo. Hay gente que dice ahí en el grupo, hay gente que dice. Ojo que hay clones que son buenos, yo he vapeado con clones, bla, bla. Ah, está bien, qué querés. Acá a la derecha. Nice color of your track, man. Nice color of your track. Mantente a la derecha. No me contestan ahí. Ahí está la escena. Qué ojo, eh. Acá lloré. Qué mentira. Lloraste mucho, lloraste. Lloraste mucho, lloraste. Si querés llorar, llorá, llorá. Se fue a la mierda. Pero sigue estando el tal, yo lo veo. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Te pasaste. No, acá. Ah. Pensé que te habías pasado. Gira a la izquierda. Después entró uno. Yo ya lo conocí. Lo tengo visto de otros lados. Sé que el tipo vende. Equipos. Pero dije, bueno, tiene un luxe. Él dijo que tiene un luxe. Subió foto que tiene un luxe. Y dije, bueno, listo. Claro. A ver qué onda. Qué hizo. A primer posteo puso una foto del luxe. Un líquido circuito, magnífico. Yo le dije. Ah, lo vi. Que volví, que tiene el mismo color, más o menos. Ah, no, el que brilla de noche. El mismo color es el que no se puede comprar el Seu porque no llega. Ese, exactamente. Está de ver. El otro fue el del mono puso. Que le puse, ah, brilla de noche. Aparte, muy buena combinación con el circo, no sé cuánto. Me dice, sí, es de los seis que vendo al mes. Hay uno que me piden siempre del mono, weapon. Le borré el comentario y le mando a un privado, diciéndole de que era el grupo, que blablabla, que pique, que papa. En vez de contestarme el privado, ¿qué hace? Pone un posteo, diciendo, pido disculpas, no sabía que no se podía publicitar que vendo equipos luxe. Claro. Sí, no. Hecho a propósito. Sí, hecho, es lógico. Claro. Lo mismo de Mariana, entra al grupo, ponele de Lean. Y Lean le diga, no, no podés publicitar tus cuadros. Entonces, Mariana, hago un posteo diciendo, pido disculpas que no puedo vender mis cuadros en este grupo. Ah, le voy a la mierda, boludo. Pero bueno, siempre, digamos, gente así ahí, siempre. De hecho, también, sí, había otro que también rajé a la mierda, que había entrado de cruza nunca, posteó una puta foto. Y a todo aquel, aparte, te das cuenta que son estúpidos, porque no son billos, mejor dicho. No sé, me imagino yo, vendedor, entro a un grupo donde no se permite la venta. Veo que un tipo necesita, pregunta, ay, ¿saben quién vende, no sé, poronguitas? Y yo vendo poronguitas. No, le voy a postear ahí. Le voy a mandar un privado diciéndole, yo vendo poronguitas. O, estás interesado en una poronguita, pero no le voy a poner en el posteo, no le voy a comentar con mi teléfono. Bueno, había un boludo que hacía así, le comentaba con el teléfono y le decía, te mandé privado. Al segundo mensaje que le descubrí, que encima aparecía lo que lo posteaba públicamente, lo estalqueó del perfil y es dueño de una tienda. A mierda. A la mierda, ya está. Por eso también sospeché de uno que posteó un algodón de una tienda. Hizo un posteo de agradecimiento, que me resultó raro, porque en el grupo mío no hay tiendas, no hay ni una. Ni una tienda. Y puso un posteo agradeciendo los algodones que le mandaron, ponerle a Cala, que se le mandó a los algodones. Cala es el representante acá, capital de los... De las caps. La parte, digamos, de arriba de los... De los actos. Ah, sí. Que hace de vidrio un argentino. En Norteamérica, se llama Rodolfo... Sí, vi que hace, sí. Trini, Trinity. Más vivos a veces. Sí, Trinity. Rodolfo de la Marre. Trinity. Glass. Cave. Algo así. Las hace en Norteamérica el tipo y bueno, son... Es el inventor de las caps de vidrio. Hay otra que son clones, lógicamente. Claro. El tipo debe haber sacado de patente igual. Y... Bueno, entonces, yo también había preguntado sobre esos algodones, porque los habían... Yo había googleado y en realidad no es algodón, es fibra de celulosa. Había preguntado a ver qué onda y le dijeron que no tiene nada que enviarle a los que uso yo. Sin embargo, cuando les pregunté a los tipos que lo vendían, me dijeron, sí, es mucho mejor que el que usas vos. Y lógica, si lo venden. Claro, sí. Pero bueno, uno a veces confía, te puede decir, mirá, lo... Funció, qué sé yo, te mando uno para probar, no te van a decir. Bueno, a este pibe que agradeció, agradezco a Cala por haberme mandado no sé cuánto. Entonces yo le puse, oh, le digo, buenísimo, le digo. Les hubieses dicho que te manden para que sorteemos en el grupo, le puse. Porque no lo creía que le habían mandado. Y después charlando por privado con él, me dice que sí, que él les preguntó qué tal eran los algodones. Y le dijeron que si nunca los habían probado, le mandaban de regalo. Y le mandaron uno de regalo. Yo le dije, la verdad tuviste suerte. Yo les pregunté qué tal eran y me dijeron excelente y no me mandaron ninguno de regalo. Pero bueno, yo en un futuro, en un futuro digo, cuando seamos más en el grupo, porque ahora somos 350, no es nada, pero tampoco somos 10. Pero en un futuro, cualquier intercambio que pudiera llegar a ser de publicidad con alguna tienda, les voy a pedir que me den algo para sortear entre los miembros del grupo. Claro, y está bien. Sí, sí. Una especie de, digamos, de publicidad. 350 potenciales clientes, qué sé yo. Claro. Sí, sí, está bien. Pueden ver que eso de pedirle guita o algo, viste que... Porque guita no te da nadie. Ni siquiera las agencias de publicidad que en su momento la contrataban a Mariana, no te dan la guita. Nadie. Ninguna. Que bicicletean, no te dan guita a nadie. No, y la idea es que haya gente en el grupo, más gente. Y la idea es sortear algo, no te digo todos los meses, ojalá fuera todos los meses. Qué sé yo, desde algodón hasta una pinza, ponele. No sé. Claro. Acá a la izquierda. Bueno. Creo que se ha relacionado al grupo, digamos. Claro, lógicamente, al vapeo, viste. Con eso, en tiendas, digamos, de vapeo. Claro. Uy, con esta cámara. Vale, bastante bien, eh. Doble. Ahí está. Doble con la cámara de afuera, boludo. Un quilombo. Sí, la idea es esa. Lograr. Pero, si no, digamos, si no garpan. No es que no garpan. No lo hacen en otro tipo de grupo. Claro. Andás a garpar. Uy, te quiquearon. Uy, me quiqueó. ¿Por qué? Qué mentira. El ping. 1800. Había una estación de servicio más adelante, voy a parar ahí. Sí. Yo voy a parar un poquito más adelante, acá hay un descampado. ¿Por qué? Ah, hay una estación de servicio y hay como un lugar de descanso. Voy a parar en el lugar de descanso. Mira que yo me paré un poquito más adelante, hay un lugar de descanso, pero por el camino ese que vamos nosotros. Vayamos a buscar una nueva ruta. No enfrente del hotel. Ah, yo estoy ahí en esa área. Ah, bueno, no, yo estoy claro, a la vuelta, digamos. Ahí salgo y vuelvo a entrar. Ah, ahora cuando aparezcas, te veré. Qué mentira. No te vi que tenías ping alto. Oh, esta mierda. No, aparte sí, la nada, viste, no es que venía. Bueno, la idea es esa, es ponerle, puede ser un coso de algodón, puede ser un líquido de 30, qué sé yo. Claro. Pero sin hacer nada, o sea, no, ah, suscribite, entra un carajo. Se le pondrá un aviso. Ponele y que donen algo. Claro. Y voy a ver de última que Mariana pueda transar con, ella sí que tiene 35.000 seguidores, capaz que puede transar con, con alguna. De pedo, escuché que estaba parado, se abrió la puerta. Gordita, no me vas a asustar. ¿De qué querés? Esto, más de esto, no, no, sí, no. Muy rico, no, Amarula no, y vos tampoco podés tomar Amarula. No, no, no te alcoholices que después te querés sentar en mi cara, Mariana, por favor. Es así, Mariana. Mentira. Viene y dice, ah, dejame que se sienta en mi cara y se empieza a refregar como un caballito. A la puta, mamá. Qué mentira. Uy, está sacado 80 metros, ¿dónde está? Sí, ahí a la vuelta, ahora cuando dobles a la izquierda, me vas a ver. Bueno. Gira a la izquierda. Ahí está, vos, dale, dale, mandate. Salgo, eh. Dale. Me dice, siempre me dice, camionero, déjame sentarte en tu cara, camionero. Pobre Gonza, casi se ahoga, mirá. Sí, sí, me estoy. Qué mentira. Qué mentira. Después se pone malita y me dice, eh, sí, si a vos te gusta el Pinocho, amigo, me dice. A ver. Le sale, viste, le sale la turra, la turra del barrio de ella que cuando nació. Ahí va. A vos te gusta el Pinocho y me hace el gesto, viste, de la boca, pap. Ese, ese, ese. Bueno, a vos te gusta el Pinocho, ¿qué onda? No te da. Aguarde que viene uno. Bueno. Ah, no, perdón, me confundí. Claro, yo veía en el toco, no era modo. Pero bueno. Claro, sí. Cuando viene uno, siempre me tiro a la derecha. Mirá, los dos casi el mismo, el mismo milisegundaje. ¿Cómo se dice? ¿Milisegundaje? Eh, sí, no sé. Los mismos milisegundas. Milisegundas. Mirá, que no freno, acá no freno, no te hagas el loco que. Porque a Mariana siempre le pongo los videos, ponele cuando desayunamos, a veces. Claro, sí. Ahora no estamos desayunando mucho porque me vengo despertando tarde, pero. Ponele. En vez de ponerlo otro que pones vos a veces. Claro, porque a ella le molesta por el sonido, le pongo el video. Claro. Entonces me dice, ay, sos un camionero o vos me dice. Mirá, algo fue a picar porque viene masticando. Un saludo para Mabel. Un saludo te manda González, el chico gay del interior, viste. Beso, dice. ¿Qué comes, Mabel? Una galletita de chocolate, verá. No, no hagas. Después, te sentás en mi cara y me refregás así. Como caballito. Es mentira. Como caballito y dice. Arre, arre, cowboy. No, 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 no. Cowboy. No puedo hablar porque viste, tengo todo ahí la panoche. Igual. Está hablando el teléfono solo. ¿Qué onda? Zombie Bart. Robado. No, empezó a hablar el teléfono solo. ¿Qué mierda le pasó? Uy, me hice. Sí, ¿cómo empezó a andar solo? No, no sé, a veces le agarra la locura. Viste que vos, por ejemplo, decís, ok, Google. Sí. Y vos le haces una pregunta y te responde. O le decís, ok, Google, reproducir tal cosa en YouTube. Sí, o buscame qué clima va a ser. Claro, buscame. Y no sé, hay veces que habla solo. Que empieza a hablar así la mina, la colombiana, gallega, no sé qué mierda. Desactiváselo, Gonzo. No, pero lo hace de vez en cuando, qué sé yo. Ni siquiera que, no sé, lo hará. Cuando tiene ganas. Sí, no sé, o sea, uuuh, no. Le mandó una cagada. Vienen dos, eh. Sí, yo me gustó tener un evento. Vía pa' uno más, eh. Pasá, pasá. Qué gusto tener un evento ahí, al dos conchas. Mira, camionero. Tenés que quitar los eventos esos de merda. De mi rey, paré, eh. Paré al costado. No, seguís, ya querés. ¿Querés ir adelante? No, no, paré al costado, justamente para... A ver si te veo al lado. Mirá que viene uno, eh. Goodbye, camionero. Estos pibes drogones. Como dijo hoy mi vecina, digamos, que le dije, después me di cuenta, pero bueno, no le pedí julo, pero le dije. La verdad que, puse un recital de Metallica. Y dice, bueno, no sé, si le pregunté o, no sé, le gusta esa música, no, esa música de drogones no me gusta. Ella te dijo, va. Sí, y le digo, música de drogones. Me dice, sí, todos los que escuchan esa música y todos los que van a esos recitales son drogones, porque esa música te incita a drogarte. Me dice, me salió del alma, le dije, pelotude más grande que una casa, dijiste, eh, le dije. Y mirá, yo creo que el reggaetón y toda esa mierda es más incitadora a consumir que otra cosa, creo yo. Para mí, ninguna música te incita a consumir, vos, no, nadie me diga. No, pero hay alguna, eh, no, pero hay una canción de reggaetón que te dicen, no sé si de reggaetón o qué mierda es, que hablan del porro. Pero no, por eso vas a fumar un porro, porque te lo dice en la canción. Vos fumás y te gusta y te negana. Ah, no, sí, más vale. Pero, viste, te tiran como la indirecta, por decirlo de alguna manera. No, para mí no, para mí no, porque también hay canciones que te dicen, anda a los tiros y no vas a andar a los tiros, porque te incita. La droga, nadie te obliga a drogarte. Nadie te pone un fierro en la cabeza para decir, te tomá, fumaba Faso, toma, toma de edad, una línea, un saque, nadie. A mí me gustaba la marca y, o sea, si fuera por eso, Aníbal Troilor, que era un remarquero en el tango, y el tango no te incita a marquearlo. Claro. No, pero me pareció cualquiera la frase del interior, y le dije, qué peloteo, ¿verdad? Después le dije, disculpame, le digo, pero, la frase que tiraste, onda como, ella se jacta, ella no tanto, el marido, de que el hijo fue abanderado del San José. Y yo le dije, ¿y? ¿Te sirvió de algo que tu hijo sea abanderado? Le digo, ¿qué? ¿Te dieron un aumento? ¿Por eso? No. Bueno, entonces, no. Este, pero bueno, es, digamos, qué sé yo, el orgullo, es magnífico, ¿y? ¿De qué te sirvió? ¿Te lo metes en el orto? Sí, no, qué sé yo, que el hijo sea abanderado, viste, el orgullo de la familia, digamos. Exactamente. Pero, sí, ahí a jactarse, o sea, una cosa es decírtelo con aquello, vengo yo, digo, che, Javi, no sabes, estoy contento, pues mi hijo fue abanderado. Sí, te digo, bueno, te felicito, dale mi felicitación a él, pero... Claro, pero otra cosa, viste, ya es jactarse, cancherearla, porque es una manera... Sí, claro, él estaba orgulloso y yo le dije, ¿qué tiene que ver? Le digo eso, le digo, vos, ah, porque todo se venía hablando, eso pasó hace... Este año, me parece que fue este año que los... Ah, les dije, se venía a tomar un asado, y el tipo decía eso, Porque yo le decía que en el San José, el cura, se cogía a las pendejas que iban a la tarde a jugar al hockey, que eran de otro colegio. Claro. He ido sorprendido, como, defendiéndolo, le digo, ¿y qué? Le digo, para mí el San José es una mierda, le digo. Pero él, viste, pero bueno, son distintas opiniones. Sí. Pero me causó gracia la frase que he tirado, y le dije, ¿qué pelotu de Marate acaba de decir? Me salió del alma, boludo, decírtelo. Claro. Pero bueno, está bien. Y yo le dije, yo, que mi... No voy a hablar, no voy a hablar. Así como no hablé en su momento ya, le dije, le dije que no voy a hablar, no voy a hablar. Porque ya me está menos indicada, como para decir eso. Así que... Uh, hay que hablar a la derecha acá. Salga a la derecha. Salga a la derecha, perdón. Abuela, abuela. Abuela, y el chino saldrá, efectivamente. Hay que frenar. Está ahora ahí, pasando la dump. Mirá, hago paseo en su plato. Ahora estaba pensando hace un antes. Fue más o menos para esta fecha, el año pasado, que nos empezamos a juntar de nuevo. Mira a la izquierda. O fue antes, me parece. No me acuerdo. Ah, pero nos pensamos a juntar, ¿no? Para esta fecha, ¿fuedes? Y vos. Sí. Me parece que para... No, yo creo que antes. Pero un poquito antes, me parece. Para esta fecha... Junio, me parece que fue. Es lo que dijo Gus. Estábamos organizando, empezando a organizar... Sí. En el encuentro. Claro. O sea, que ya nos habíamos juntado de año en el tercer tipo. Claro. De antes nos habíamos juntado. Claro. Sí, no, por eso. Me parecía que era más junio. Como mediados de junio, creo que fue por ahí. Sí, ¿no viste el que tiró la... Que Gus dijo? El año pasado, de esta fecha, ya estábamos empezando a organizar. Sí. Y después, pero... Como no... No dijo... Dijo, bueno, entro... Voy a venir, salgo, de joda, no sé cuánto, y vengo. Sí, se fue de caravana y... Claro, de caravana y no entró más. Sí, tal cual. Igual... Yo lo veo muy complicado. Muy complicado. El poder, digamos... Desplazarme... Y hacer un gasto... Que sacando cuenta... Únicamente en estadía... A ver... Yo saqué la cuenta en estadía, no. Yo saqué la cuenta en pasaje... Y estadía... Más o menos. Eran 12 lucas. Claro. Por 3... 2 o 3 días. No. O sea, no es por decir... Bueno, quedarte 10. No, bueno. Sí. En 3 días gasto 4 lucas al día. En realidad no es 4 lucas al día. Es entre pasaje y... Ponerle cabaña o hotel o... Qué sé yo. Claro, sí. Porque... O sea, una cosa es... Cuando ustedes vinieron acá... Que se pudieron... Yo tengo lugar... Y pudieron estar en el comedor... Pero no sé, un ejemplo. Suponete que Gus me dice... En casa tengo lugar para que venga vos y Mariana. Y yo también... Yo no lo iría a invadir a él. Y aparte por un tema mío... De comodidad mío... Comodidad de Mariana... De levantarse a las... Mariana a ir al baño... Sin tener que andar vistiéndose... Por un montón de cosas... Acá no había problema... Eramos todos machos... Menos Mariana... Mariana estaba en el cuarto. O sea... Claro. Pero... No, pero aparte... Es más capaz que como decís vos... Viste, por un tema de comodidad de Mariana. Sí, sí. Sí, tal cual. Porque el que lo conoce... El que lo conoce más a Gus o vos, viste. Sí, es que... La verdad es que yo no tengo 10 lucas como para gastarme en un viaje. Si Mariana me dice... Lo pago yo y tengo, listo. Pero la verdad es que estamos... Era lo que hablábamos el otro día. Estamos en rojo. Claro, sí. Estamos en rojo mal. Y bueno... No sé si tampoco hay quórum como a mí. Es la verdad... Lo mío sería... Es la más cómoda. Vengan y listo. Si, total... Esta vez sí les voy a golar. Pero... Sí, está. Y me quedo acá. No... No... Genero gastos de nada. Pero bueno... Sé también que... Del otro lado generan... O sea, vos te generas gasto... Todo lo que vinieron la vez pasada. Le genera gasto... El venir... El moverse. Quizás... Al que menos le genera es al chino que está acá... A 30 cuadros. Claro. Después de lo demás. Sí, a mí... Más me costó el año pasado porque yo no estaba laburando mucho, digamos. Ahora este año estoy un poco mejor, viste. Claro. Estoy más... O sea, económicamente estoy más... Holgado. Sí, estoy mejor. Claro, suelto. ¿Cómo es? Pero sí, yo no... Es del... Si se organiza... Sea donde sea, ¿no? O sea, obvio, a mí me queda también más como de Buenos Aires porque yo tengo parientes, eso es todo, viste. Sí. Pero igual, digamos, vos tenés parientes acá, pero te quedaste a dormir acá. No, sí, o sea, pero no voy a estar, viste. O si... Por esas cosas, tengo que estar, viste, en tu casa, me quedaría un día y me voy al otro día, qué sé yo. Claro, como la vez pasada. Claro. Eh... ¿Cómo es? Sí, o sea, pero supongamos que no me puedo quedar en la casa de ninguno y solamente tengo tu casa, o capaz que me voy a un hotel por una noche, qué sé yo. Total. Sí, no sé. Pero sí, sí, en el caso de que tenga, digamos, un lugar solo que sería el tuyo para parar. Sí. Sí, ahí, o veo, viste, si hay un hotel cerco o algo y ya está. Sí. Por lo menos para tener las cosas ahí y ya está. Sí, sí, sí. De total, sí, es un día. Sí, igual saben que, digamos, acá con Mariana saben que no hay drama y ya se han quedado, así que no hay drama. Pero bueno, también entiendo, lógicamente, me pongo en el lugar de los otros y decir, bueno, es que en realidad, salvo Paragu, lo mismo, salvo que lo hagan en lo de Coco. Claro. Ahí, digamos, es el que menos gasta. El Coco también está como yo, paga doble todo. Va, paga doble, no sé, lógicamente lo pagará el hermano también. Se divide, él y el hermano. Pero los costos son todos. Igual no entendí cuando le, viste, que le preguntó en un momento, le preguntó... Guarda que va uno. Bueno, en el chat le preguntó al hermano si tenía... Él, no sé qué, como una marca. Como si le habrá querido preguntar al hermano si tenía un auto determinado. Como, suponete que el hecho de que con él se hagan lo de Gus y que Coco nos pase a buscar a nosotros. Y después vamos lo de Gus. En un momento le preguntan al hermano si tiene, no sé, el... No entendí bien qué le preguntó. Tiene que venir otro, ¿eh? Pero estoy viendo. Sí, no sé. Sí, no hago otro. Como si te dijera, tenés el super duper trifásico. Y el hermano le dijo que no. No me acuerdo. El tornado. Sí, ¿qué es eso? El tornado, sí, los turnos, porque ellos tienen... Laburan rotativo. Ah, boludo, entendí que era un auto. Qué hijo de puta que soy. Entendí que era un auto más grande. Como para ir cómodo. Qué mentira. ¿Tenés la limusín? La limo. Qué mentira. No, sí, le dijo el tornado. Pensé que era un auto, boludo, porque suena a auto eso. Qué hijo de puta. El tornado. El tornado. Sí, calculo, sí. Yo cuando hacía en el casino radio rotativo, también tenía el turno. Que me decía, viste, que yo esta semana a la mañana, la otra semana... Sí, acá a la izquierda. Estés preparado para girar a la izquierda. ¿Con el apayador? Sí. Gira a la izquierda. Bien, bien, lo tengo acá. Lo estuve usando, no sé si escuchaste. No. Porque levantaba el micrófono. Sí. Estuve levantando el micrófono. Acá está, mirá. ¡Esa! Ah, ¿no viste un review del mono que hizo de una resistencia que tienen una hélice? Una turbidita. Ah, no. ¿No lo viste? Le cae de rito. Él en el 2015 había hecho un review de una resistencia que tenían como una turbina. En esa época. Ojo viene uno. Ah, no. Me aparecía y me desaparecía. No. Está adelante. Y ahora hizo otras y viene, no te miento, es como la resistencia, viste, como la tuya, ponele. Y en el medio tiene una hélice, boludo, de metal. Qué mentira, boludo. Tiene que ver eso. Pero qué, o sea, lo que hace es tirar el aire para vos, digamos, el vapor para vos. Claro, te tira el vapor, pero andan a las chapas. Se escucha como una turbinita, una hélice, boludo. Sí, una cosa así. Se acaba de dar risa. Un perro al lado de rompiendo las pelotas. ¿El perro? Sí. El perro de los tuyos. Uy, a veces acá, no, no, no. Acá al lado a veces tienen, a veces no, tienen esos caniches, esos perros de mierda, bueno. Y sabes, hay veces que está a la noche, así, todo. ¿En serio? Sí. Un escopetazo. Sí. Una vez me acuerdo que salí así como estaba. Bueno, era medio verano, viste. Así que allá el perro, la concha de tu madre. Sí, no, le estaba por gritar, viste. Pero agarré, vi que el perro estaba cerca del alambre, digamos, viste, de la separación. Y le tiró una piedra. Y el perro salió cagando, no ladró más. ¿Pero? Pero salí, la calentura salí en bolas a la calle, viste. Sí, sí, boludo. Bueno, pero lógico, cómo no. Más si vivís en casa. Claro. Bueno, el departamento ya tenés que salir, tenés miedo de cruzar. Igual yo bajo, ponele. Ahora en invierno, olvidate, bajo el ARC, he bajado un montón de veces a recibir cosas que me han venido. A ver, voy a recibir gente, una electricista, lo que sea, con el pijama, me chupa tres huevos. Claro. Tengo el pijama, todo roto porque está gastado y me chupa tres huevos, es así. Y la sojota, la chinela y si me ve, magnífico. Y si no me ve, magnífico. Eh, mirá, si me voy a andar poniendo el chin arriba de todo, no me chupé los huevos. Yo me siento como en mi casa, reconozco que hay gente, lógico, pero yo no bajo tampoco, no bajo con una zunga, boludo. Tengo un pijama, un pantalón largo, no me enché las pelotas. Claro, sí, o sea, vos estás así, viste, cómodo en tu casa, que te vas a andar. Me te voy a poner, también para las reuniones, acá se hizo una asamblea, ahora, la semana, esta semana viene, no, la otra se hace otra asamblea. Para esa asamblea también, me puse una camperita, una polar arriba, y en chinela, boludo, bajé en chinela y con el pijama. Ah, me voy a poner, la gente me miraba como, el loco, viste, sí, bueno, loco no soy, pero sí estoy cómodo. Y aparte estoy adentro, adentro del departamento, no es que se hace en la plaza, boludo. Si tengo que salir al calle, olvídate, en chinela no salgo porque se me traba con el piso, boludo. Claro. Que grosos que los pibes de ahí, de vaporizate, hicieron una degustación de vino, boludo, mirá que grosso. Le espiré todo. Muy grosso. La otra vez también había, hizo una juntada de una cervecería. Sí, sí, muy grosso, sí, la verdad que, así da gusto. Vaya recto. Sí, son, o sea, la casa central está acá a 200 kilómetros. Claro, sí, lógico. A mí sí, me digo que me cagan, pero. Sí, bueno, a mí también me cagan porque yo estoy más de 200. Sí, claro, sí, 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 a vos más todavía. No, pero ponele, acá no hay nada que haga. Uy, ¿qué hay acá? Ah, el agua, mirá. Ah, no hay un lugar que te diga, bueno, veníte, qué sé yo. Y allá no es que es otro país, el mismo país, digamos. Claro. No es que allá está permitido, legal, y acá no. Estamos todos en el mismo lado. Vaya recto. Ah, qué sé yo, es un detalle, viste, es lo mismo que la mina a mí que me manda lo líquido, que me mete caramelo en la bolsita. ¿Qué querés? Ah, sí. Sí, desde el primer momento. O sea, desde febrero que les compro me meten... Sí, una tensión, eso. Sí, una tensión, claro. Y eso a veces hace la diferencia, capaz que preferís pagar un poco más por algo así. Tal cual, mirá, la vez pasada, la mina había quedado en mandarme determinada cosa. No me la mandó, y el tipo que vino acá a hacerme, digamos, a traerme el envío, no era el mismo de siempre. Yo le vengo comprando desde febrero todos los meses. Ya lo conozco el tipo que viene. Claro. No era el mismo, era otro. Y me preguntó, ¿vos vivís acá? Le digo, sí. Me dice, ah, porque me hacen correr de un lado para el otro. Mantente a la derecha. Y le dije, ¿y no laburá de motoquero? O sea, no es tu laburo, le dije. No hay que correr de un lado para el otro, ¿no te vas a laburar? Me dice, no, mi laburo es entregar cosas. Y es correr de un lado para el otro, le dije. Claro. Porque te piden las cosas tal hora. No, porque me dijeron que traiga acá las cosas de tal hora, tal hora, pero si vos vivís acá capaz que te lo puedo traer en otro horario. Te digo, pero yo lo arreglo eso con el que lo compro. Yo a vos no te lo compro. Vos te encargás de traer las cosas. Y me trajo, me dijo, me trajo la bolsita de siempre. Porque se supone que la bolsa está cerrada. Te la cierran arriba con una etiqueta que le ponen a ellos. Y al costado de la bolsa toda abierta. Y dice, disculpame, me dice, pero esto se me abrió. Le digo, no hay problema. ¿No lo querés revisar? No, no. Está todo bien, confío. Claro. Bueno, subí. Había cosas que no estaban viendo. Y ahí se le mandé. Yo con el tipo este no le garpo. Yo le garpo a la mina. Claro. O sea, lógicamente viene el tipo, le da la guita y el tipo le da la guita a la mina. Claro. Le mandé un mensaje diciéndole. Le dije, no tanto por lo que vos me ibas a mandar de regalo. Porque la mina todos los meses me manda de regalo. Le digo, si no, ¿por qué? La actitud. No es que la actitud. Ella manda la bolsa cerrada. Y si a mí me llega abierta. Y yo soy un cliente bueno de ella. Y yo se lo digo. Claro. Anda a saber la gente que habla que no le dice nada. Y dice, ah, y se rompió el camino, listo. Pero no, si la bolsa está cerrada, tiene que llegar cerrada. Es así. Claro. Ella no sabe si yo le estoy mintiendo. Lo más probable que no, porque nunca la cagué en nada. O sea, nunca hubo intenciones, ni intenciones, ni la cagué en nunca. Claro. O que la esté cagando el tipo este. Y agarré y le dije, bueno, me pidió disculpas en todos los colores posibles. Le dije, no, yo te digo, a mí no me jode el regalo. Porque yo, digamos, no es que te voy a dejar de comprar. Yo te voy a comprar todos los meses, como te vengo comprando. No es que te voy a dejar de comprar por esto, pero capaz que el tipo se está haciendo al boludo y te está cagando líquido. Claro. Porque es así, faltaba una botella de determinado sabor. Me pidió disculpas en todos los colores, pobre, y me dijo, gracias por decírmelo, porque si no me lo decís vos, yo pienso que, así como los mandos, llegan. Porque si no se lo dice el tipo al que le llegó. Claro, exactamente. Y me dijo, mirá, él tiene que traerme acá un pedido. Le digo, uy, mirá, y le digo, si justo te caga vos, que sos la que le pagás. Le tenía que llevar a ella un pedido. Y me dice, no, ¿te imaginas? Me dice, no, y después me pidió disculpas, me dijo que ya no labura más. En realidad no es que ella lo contrató, ella contrata una agencia, y de la agencia le mandan. Pero, ¿por qué no había venido el de siempre? Porque no sé qué problema tenía con la moto y no podía laburar ese día. Claro. Y me dijo que me quede tranquilo, que a partir del próximo mes ya iba a venir a empezar el mismo señor, que laburan con él hace años. Y bueno. Es que es así, es lo mismo que yo contraté a uno y, no sé, mandé bolsitas cerradas. Y te mando a vos. Y vos tenés confianza conmigo. Y te digo, no, te lo mando por un viajante de comercio que tengo amigo. Y te va con la bolsa y está toda abierta la bolsa. Y vos me vas a decir, che, ¿sabés que vino la bolsa abierta? Eso es a mí o mío, ¿cómo no me lo vas a decir? Claro, más vale. Yo te voy a decir, más allá de que lo que tenga, más allá de que te falte o no te falte, yo creo que me lo dirías. Yo te lo diría. No, más vale, sí. Si yo te digo, vos, claro, Gonza, te lo mando en una bolsa toda cerrada. Y si te llega abierta, me diría, mirá que vino abierta. Bueno, claro. Y bueno. Yo pensé que se lo había... Son dos posibilidades. Porque ella no es la que despacha, la que despacha es el marido, el que despacha. Los pedidos. Son dos posibilidades. O se la choreó el pibe este, o el marido despachó para el culo. Sí, se olvidó de ponerlo y... Sí, tranquilamente. Pudo haber pasado eso. Pero bueno, me dijo, no, te pido disculpas, te lo anoto. Al puerto acá a la derecha. Bueno. Vaya recto. Te lo anoto, le digo, ¿tú estás bien? Sí, le digo, sí. Buscando una nueva ruta. Si a mí me... Por ejemplo, la última vez que compré el mercado... Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Yo, por ejemplo, los repuestos de la moto acá no los consigo. Sí. Porque no es una moto, viste, que haya muchos acá. Vayamos a buscar una nueva ruta. Entonces, todo lo compro por Mercado Libre. Sí. Y... Bueno, una vez solo me fui a estar a Río Cuarto a comprar unas cosas. ¿Cómo es? Y yo había pedido dos... Digo, bueno, ya una vez que voy a comprar voy a aprovechar y voy a comprar dos filtros de aire. En vez de pedir uno, viste, me cobran el envío y todo. No, compro dos y ya está, viste. Bueno, cuando me llegó, me llegó uno solo. Y vos habías comprado dos. Claro. Y yo, tan difícil es poner dos cosas. Si te dice ahí... O sea, son boludeces, viste, pero me rompe la bola. Entonces lo tuve que llamar al chabón. Decirle, che, mirá, no me llegó el... Hay uno solo acá. Uh, disculpame, yo ahora te lo mando por micro. Listo, perfecto. Me avisa que lo despachó a los dos días. Lo despacha. Y yo cuando... Yo no sé por qué ella me imaginaba. Digo, me van a querer cobrar el envío acá. Y yo me lo imaginaba, viste. La concha, la lora. Voy a lo... Creo que a los dos o tres días llegó acá. Voy a la terminal. Me hacen firmar el papelito, todo. Cuando... Y después la mina me dice, si, son 600 pesos. Nah, bueno. Para eso, para algo, porredo, boludo. Qué da. Pero encima 600 mango. Cuando Mercado Libre te cobra 300 pesos, viste. 600 mango por trámelo en micro. Digo, no, no. Esto es un... Lo tendrían que haber enviado por correo argentino. Porque es una compra en Mercado Libre. Se equivocaron y me están enviando por acá. Lo tienen que haber pagado desde donde lo enviaron. El origen, claro. El origen, ¿no? El origen, eso. Ahora me salía palabra. Me dice la mina, bueno, no sé. Esto ya está firmado. No, esperá que hablo con la persona. Dame un segundo. Hablo. Bueno, salí, hablí con el chabón. Me dijo, uy, bueno, disculpame. Dejalo ahí, si querés. Yo te devuelvo la guita por Mercado Pago. Listo. Corté, le dije a la mina, rompí el papel ese, si querés. Ya está, yo no lo voy a llevar. Listo. Chao. Aparte, 600 mango. O sea, el filtro aire salía 250 pesos y le envió 600 pesos. ¿Qué es eso? ¡Andá cagá! Después no sé qué pasó si volvió, pues la mina me dijo, esto a los 15 días vuelve. Bueno, está bien. Pero vuelve qué, acá, ahí. Ah, al origen. Ah, al origen, claro. Claro. Metete en el culo. Metete, la... Hacete ortear. Ya, hombre. Claro, eso. Pero bueno, son esas boludeces que me dan bronca. Sí, sí, porque no es algo muy difícil. Me dan bronca porque son estupideces, viste. Porque es fijarse, a ver, son dos filtros de aire. Listo, tal cosa, listo. Metés toda la caja, la cerrás, imprimís el papel, lo pegás en la caja y chau. Claro. O sea, yo entiendo capaz que tenés quilombos, viste. No, pero para mí es que ahí te das cuenta que no es el mismo tipo que contesta que que te despacha. Claro, exactamente. Como lo que yo te conté de los líquidos. La mina hace la logística y el tipo es el que despacha. Entonces al mismo tipo, no sé, suponete, la mina le dice, bueno, mandale así, así, así. Y el tipo capaz que no tenía determinado. Y en vez de decirle a la mina o en vez de no mandar nada. De decirle, claro, no manda nada o te mete cualquier cosa. No, no mandar nada, porque no mandas nada y te lo mandas bien en el próximo. O te lo llevo mañana o qué sé yo. Pero para mí le faltaba un frasquito al tipo. Que yo le dije, a mí no me... Le dije, a mí... Como soy un cliente, no te digo, hay ultra de re de confianza. Pero a mí me da lo mismo que los frascos digan Circus a que no tengan ninguna etiqueta. Porque yo confío en eso. Imaginate que confío que el líquido que me dan ellos me lo metan en mis pulmones. ¿Cómo no voy a confiar? Claro. Entonces, si me dan en un frasco, lógicamente cerrado, pero que no... Sin la etiqueta no hay problema. O sea que conmigo se ahorrarían poner la etiqueta, no sé yo. Pero bueno, no, entiendo que... Ellos lo hacen así, por eso la mina dice, ¿no? Si los estoy mandando en una bolsa cerrada, porque tiene que llegar cerrado. Claro. Así que bueno. Pero bueno, me gustó la opción esta que es un lugar cerca. En la expo esta. Y es entrada libre y gratuita, así que voy a poder ir con Mariana. Acá vas. Capaz que va alguno del grupo, lo conozco. Claro. Capaz que va alguno del que rajé, nos cagamos a trompada. Eh, una cosa así. Psicopada. Claro. No me pasó más nadie por acá. Nadie. Pero no sé por dónde estamos. ¿Qué estamos ya en Washington? Y faltan... No sé, ya que creo que debemos estar. Ahí viene. Pues faltan 322 kilómetros. Acá a la derecha. Mantente a la derecha. Ah, no. Debemos estar por ore con todavía. Claro. O sea, si todavía no llegaste a la ciudad, no te dio el logro. Claro. Sí, todavía no. Uh, otra vez sin combustible, qué hijo de puta. No sé combustible. Pero que tiene, ¿no tiene el mismo volvo que yo? Sí. Bueno, está así combustible. Me pincharon el tanque. Qué mentir. Igual faltan... Tengo 500 kilómetros de autonomía y faltan 300, así que... Ah, bueno. Sí, faltan... Yo tengo 523 litros. Para 1600 kilómetros. Claro, sí, todavía estamos en el agregón. Yo no voy a... O sea... Bueno, te lo digo ahora porque... No voy a dejar la carga. No voy a cancelar el trabajo porque... Quiero ver si puedo hacer cuando se me... Cuando se me venza... Quiero ver si puedo hacer el logro de World of Tract, de en una semana llevar... Ah. Las mil toneladas. Y como no sé nunca es cuándo se me... Cuándo me arrancó, o qué día arrancó, porque me toma siempre... Son... Es en una semana que lo tenés que hacer. Y yo no sé capaz que el viernes me lo toma... Capaz que lo arrancó ahora y capaz que me toma el viernes. Que arrancó la semana. Pero... Capaz que me toma el miércoles, no sé, viste, como vengo haciendo... En realidad los viajes de World of Tract los hablo el viernes, con vos. Claro. Después no hago. O capaz que te toma... Sí, andás a ver... Y como son... Claro, siete días consecutivos. Yo no sé capaz que la semana cuando la toma. Que arranca. Claro. Como vengo viajando, te repito, los viernes únicamente World of Tract. Entonces quiero que se me ponga a cero. Y cuando se me ponga a cero... Capaz que el viernes que viene viajo con vos. Y ya arranco ahí, de viernes a viernes. Claro. Y en esa semana, acá ya hay gente. Sí. Y a ver si tengo ese logro. Que es en una semanita. Y ya me quedaría el de la Luna y el del Millón. Yo, what's up, man, good treat. All right over here. How about you? Oh. Acá a la derecha. Oh. Le iba a decir y no sabía qué decir. La concha de... My. Qué especie se fue a la mierda. ... si, si, sigo con el combustible que tengo si, yo creo que si, si no paramos, cual es? a mi me parece que me queda menos de la mitad del tanque no, a mi me lo pincharon, me chorea un nafta, diesel en algún momento capaz que será vos tener el cambio manual, capaz que es eso si, capaz que si, porque yo lo llevo mas, ahora estoy en el 18 pero siempre lo llevo, acá a la izquierda, siempre lo llevo mas en el 16, 17 viste que tiene un poquito mas de reacción pero igual miras la diferencia, porque yo casi que, que, bueno tengo todavía pero, y vos tenes un poco menos de la mitad me decís pero apenita menos de la mitad, tengo caro por eso la re diferencia 490 litros vaya recto eh, ya te digo yo cuanto tengo 120 que mentira ah, al fin le siento el gusto, boludo a esto le cambié el liquido esta noche y recién ahora boludo le siento el gusto es muy distinto a los otros dos que tengo bueno con esos algodones todo osea con esos algodones que armaste el otro día ayer si, si ayer claro si, hasta que agarra el liquido todo si, si hasta que el remanente va del anterior no, pero tengo digamos dos líquidos que son relativamente parecidos que son relativamente parecidos menos este y este no pero es como que tenes que vapear varias veces hasta sentirle bien el liquido y ahí decidas la diferencia claro y tu viejo que onda con bien, por suerte sin nada sin vaping sin nada ah, no, si, sin nada él lo tuvo que dejar así en seco acá a la derecha mira, si, otra no ha quedado y acá te tiene que dar el logro salga a la derecha que está acá a la derecha? si, está acá a la derecha ah, si gira a la derecha uu, hay un puentecito acá apure ese camionero hay que dar camionero wow wow camionero wow acá está entrando a washington esa ahí está el estado siempre verde el estado siempre verde como es creo que en inglés es always always green state o algo así always green state chupame el estado eh? jajaja ahí me podes pasar que se abrió la calle mmmm que arroso por atrás vaya recto continúa a la derecha y vuelvo a girar la derecha uu, acá a la derecha mantente a la izquierda mantente a la izquierda ya viene uno roff un estufo a este lo cruzamos antes si en una parte no no hoy creo que cuando empezamos creo que cuando empezamos a la derecha lindo viaje me gustó si siempre me gusta viajar acá un poco relajado tranquilo podemos charlar si 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 pues vas hablando te cagás de risa tengo que instalar todavía no instale el de los camiones ah es el de caballera si si ah te iba a decir me olvide después viste mi amigo Pedro el que se iba a a vivir allá no 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 el juego el juego jaja que idiota que soy me confundo no está bien está bien lo quise descargar viste después creo que a los dos días y estaba como bugueado no me dejaba descargarlo lo probé con Firefox también me pasaba lo mismo y en una parte viste lo dejé en pausa y después me fui me olvidé si cuando volví me acordé y le di para empezar a descargar si y empezó a descargar o sea estaba como me descargaba a a dos a tres mega a cuatro mega y y después una parte se plantó y se me se quedó ahí y no descargó más lo saqué volví a ponerlo así que lo que me pareció raro viste porque nunca me pasó eso que empieza a descargar a cuatro mega te lo cruzamos te lo cruzamos de vuelta que onda boludo ahí viene este si ese ruf tuf no se que onda BAMP hay un tal vampira mmm 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 como como y después se me quedó buggeado ahí y no descargado también probé de nuevo con file igual ya no está más duraba una semana no yo sé pero no yo te comentaba duraba no duraba para 20 días me parece durado capaz que está todavía 7 descargas o 20 días y la porno de Silvina Luna la bajó alguien porque me dijo que dice yo que es mentira que mentira me gusta la tengo peludita es genial cuando el tipo se la empieza a coger y ya está por acá porque no aguanta más y ella dice sí sí y cuando él le dice no no dice ella no 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 que mentira continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda gira a la izquierda guarda que hay gente acá bueno acá a la derecha espera que freno pues uuuh ah no sigue en derecho yo igual frené en la rotonda coja la primera salida salga ahora uuuh cuarenta litros me quedo continúe a la derecha y siga a la izquierda continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda acá tenemos la nuece la nuece amiga mirá hay un trailer volando que mentira boludo como pasan estas cosas ahora que no las entiendo porque están re drogados están re locos pero pero está ya hemos llegado volando re despacito boludo que mentira que mentira mirá lo que es eso que hijo de puta que mentira tendrías que verlo uuuh ahí se volvió mal vuela 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 Vela Y lo dejaste? No, voy a poner así Que mentira Nolo, que mentira Mira volando ahí todo Que mentira Ahí desapareció, ahí apareció de vuelta Que mentira What a lie, what a lie Mira está volando Pon el vivo Es una mentira Y mi camión se mueve la trompa Se mueve como que estoy haciendo el zapito para arriba Que mentira Que mentira Mi camión no se que le pasa Está como moviéndose Ahora se paró mi camión Se paró Mirá, mirá como se mueve, suena mentira el camión mio A ver, para que está cargando El trailer no se ve ahora pero Que mentira, mirá como se mueve Ah, ahí la veo, ahí la veo Que mentira mi camión Que le pasa, que le pasa Que le pasa a mi camión Que le pasa a mi camión Mirá como se mueve Hace hubo, mirá Que mentira Que carajo le pasará Debe estar tocando con el cordón Por eso hace así Si, estaba tocando con el cordón Mirá que mentira boludo Re drogado boludo el camión Mira Tum, tum, tum Porque le puse Eh, yo bro Le puse Los, los elásticos Aquí a mí, viste Que saltan así, bro ¡Cabra! La hidráulica Tss, 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 tss Verá que cancelo y Y te acompaño así Compras el El garage Ah, el garage Abandonar Abandonar Si A ver Por la que entra uno Si, yo igual salgo por acá arriba De lo... Para no, viste ¡Eh! Claro Así cargas Gasoil Che ¡Hija! Mejorar Yes Of course Man Yo, mate Yo, mate Yo, n*** Te digo No hablo con estrés ¿Qué quieres, hombre? Girls Woman Whisky Schal ¿Qué quieres? Dope ¿Tienes algo? No hablo... No methodos No hablo con gita No hablo con anger Dejen Un Помét Te digo No man Un En 1.098 litros, mierda. ¿Qué vas al Garay? Ah, pensé que te ibas al Garay. Lindo los bolus, eh. Sí. Aquí quiero algo. Sí, no sé por qué. ¿Te gusta, eh? ¿Jugar con fuego? ¿Querés ver la lluvia? ¿Querés ver las lluvias? Ah, se tocan los retrovisores ahí. Eh, puto, eh, puto, te tengo acá, vení. Te mentí. A ver con la cama. Eh, bacho, ¿qué haces? Con la 1, ¿dónde está? Eh, bacho, puto, 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 puto. Te pego con el palo, ¿viste? De lejos. Jajaja. Con la escoba. Con la escoba. Qué pentí. Bueno, vamos a otro viaje, me parece que no haces. No, otro. Igual, ¿sale algún asado domán y no? No, mañana no creo. Yo capaz que el sábado que viene hago uno. No te voy a decir que te venga, estás un cocolejo, pero... Eh, sí. Sí, sí. Porque... Adriana se va a... A la casa de la hijada, y yo tengo... Creo que tengo matambre, un asado, molleja, así que... Le dije, le tiré la onda a Lea, si quería venir, si podía zafar de la mina. Claro. Ni me contestó, como viste, le pregunté el martes, ni me contestó, así que... Magnífico. Que haga lo que quiera, yo me voy a hacer para mí la zona. Claro. A la mierda. Así que bueno. Bueno Gonzá, gracias por jugar. De nada. Nos veremos... Gracias a vos. El fin de si nos vemos, y si no, bueno, cuando nos veamos. Yo... Si querés, si vas a estar y tirás un mensaje de hacer... Mañana a la tarde, o el domingo a la tarde, de hacer algún... Este... Sí, yo vi, yo. Viaje, lo que sea. Viajamos. Dale. O jugamos a lugar, qué sé yo. Sí, lo vemos ahí, cualquier cosa. A cualquiera, no tengo drama yo, así que... Dale. Dale, buenísimo. Mirá, esto voy a dejar de transmitir, saludito para todos. Dos horas, cuatro clavadas, eh. Muy lindo. Pues...